Algunos digan lo contrario, si hay cargada en el PAN. Quizá por eso funcionarios como Ernesto Cordero andan tan echados para adelante. No se dejen engañar. El partido hace hora más atrás está de pie, está de pie y ganando. En otro escenario, Josefina Vázquez Mota estuvo rodeada de comparsas. Presentó su informe de labores en el Teatro Metropolitan. Y según sus propias palabras, el numerito costó 5 millones de pesos. Mismos que sirvieron para llegar a la siguiente conclusión. Sin duda México está preparado para tener a una mujer en la presidencia de la república. Pero no para una tan gastalona. Este es un gobierno caro y malo, que con más gente hace menos cosas. La pedrada llegó hasta el PAN, donde ya entrados en gastos derrocharon adjetivos. Pretenden que todos los mexicanos asuman los costos de unos cuantos gobernadores ineptos y derrochadores. Lo dice Juan para que escuche Beto, aunque se haga el que la Virgen le habla. La misión que me encomendó el pueblo de Coahuila es de honor y no de granjería. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Campañando. Fíjense que a mí me encantan los lunes, porque durante el fin de semana trabajamos muchísimo con esto del legítimo derecho de reunirse con los simpatizantes, que no es campaña. Es una cosa bella, pero a mí lo que más me gustó fue esta declaración que México está listo para una mujer presidenta. Mi pregunta es, ¿habrá una mujer lista para la presidencia? Es la pregunta del millón. ¿O de los cinco millones? Claro, yo creo que sí hay, lo que pasa es que no sabemos si son las que creen que son las que están listas. Exacto, pero no. ¿Tú qué dices? A mí lo que más me gusta es que en los fines de semana los apoyos duran luego 24 horas nada más. Eso es increíble. Tú nos traes un muy buen comentario al respecto. Pero mire, vamos a empezar justamente de lo que Caro venía diciendo, si están o hay mujeres que están preparadas ya para ser la presidenta de la República de este país. Bueno, Josefina Vázquez Mota no estaba campañando, nada más rindió su informe de labores, pero aventó la casa por la ventana. Oye, con puro donativo, hay cinco milloncitos de la nada. Imagínate cuánta vivienda de interés social se hubiera comprado con eso. Qué bárbaro, cómo nos cuesta la política. En el caso de mi partido, una candidatura presidencial que tenga la fuerza y liderazgo hacia adentro, que comparta las convicciones y los principios de acción nacional. No solamente requerimos una candidatura que gane adentro, es una candidatura que gane afuera. Bueno, es parte de los atributos que considero. Y mire, Fernando, el new look, ¿viste? Oye, decíamos que fue su informe de labores en el Teatro Metropolitán. Hay que recordar nada más que esta figura de los informes, que no los teníamos porque ya los informes de labores no suelen ser lo que eran. No, son muy pomposos ahora. Es también parte de la reforma del 2007, porque como les prohibieron comprar y contratar y demás, se hizo esta salvedad, que es la trampa que hay en la ley, donde sí puede hablar uno de sí mismo y contratar espacios siempre y cuando sea para los informes de labores, ¿no? De ahí que estamos viendo ahora que son de una fastuosidad y en lugares donde no solían ser... Pero qué interesante lo que dices, porque si uno se va a la letra chiquita, te digo que dice ese artículo de ley, dice gobernadores y dice mandatario, no dice legisladores. Pero hay que la jefe generosa la ley o legislador también. Ellos incluso tienen parte de su presupuesto para hacer estos informes de labores que deberían de hacer, en el caso de los diputados, en los distritos que representan, en el caso de los senadores, en el estado que representan. Pues mira, como cada vez lo hacen en recintos más grandes, donde cabe más público, es como si fuera literalmente una puesta en escena. Así que hemos decidido que es un es de teatro encampañando y el tema de esta puesta en escena es... Los informes. Ahí está el primero. Es un senador con licencia que recorre todo el país para fortalecer la imagen del partido. ¡Exacto! Segundo acto. Pues claro, el señor Navarrete que instauró la moda de hacerlo en un recinto hermoso como en el Wall Trade Center, que él lo hizo ahí. Oye, pero él sí le quedó como de Obama. ¿Y cuál es el tercer acto? El tercer acto es una disfrutada con muchos donadores. ¡Ay, qué bárbara! Es un paciente lleno de sangre azul. Ya lo vimos. Lleno de sangre azul. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? A ver. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó chapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Ellos mismos se dieron esa ley, es lo que te digo, y ellos mismos se dieron el espacio también. Si esto coincide, que el informe, eres tú suspirante y andas como querendón, pues se organizan estos bonitos ágapes. Y entre ellos mismos se reaccionan, ¿cómo no? Pues qué solidaridad tiene de sus compañeros y así fue, son muy solidarios, deberían de ser más solidarios con poder legislar cuestiones que nos interesan los mexicanos, deberíamos de cooperarnos con voluntad más que con dinero. No sé de dónde un diputado pueda sacar tantos recursos con la dieta que tenemos, me parecería preocupante que cualquier diputado, el que sea, desde el más humilde de los diputados hasta un coordinador, esté gastando tanto dinero. Ay, hombre, si nada más fueron cinco millones de pesos. Ay, qué cosita tan poquita. Y la otra pregunta del millón o del millón y medio, dependiendo de qué diputado sea. Oye, ellos dicen que no pre-campañan, pero fíjate lo que es la curiosidad. A ver. El artículo 212 del COFIPE, que aquí estoy mostrando, dice, se entiende por actos de pre-campaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los pre-candidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general con el objetivo de obtener su respaldo. Imagino que eso no era pre-campañar lo que vimos, ¿verdad? No. Qué mal pensado. No, no, no. Pero lo que va a suceder es que entre bomberos no se pisan la manguera y como todos tienen cola que les pise, pues nadie va a andar denunciando al otro, ¿verdad? Ay, eso ya parece mucho pisarse. Exacto. Pues hablando de pisadas, el que anda recoge y recoge firmas, porque nada más recibió 38 mil nuevas firmas en Guanajuato, fue Ernesto Cordero. Óiganme, este número salió, ahorita se lo vamos a enseñar. El PAN sigue siendo un partido ganador y el PAN sigue ofreciendo colusiones a la gente y a las familias y por eso votan por nosotros. No se dejen intimidar, no se dejen engañar. El partido hace ahora más atrás está de pie, está de pie y ganando. Oye, pero qué subconsciente, yo oí el partido a... Eso que oí, a NAL. Cortó dos orejas de un rabo, ¿no viste que lo sacaron? Oye, lo sacaron como del ruedo. Oye, pero además el queía porque se colgaba, decía ya cárguenme, ayúdenme, súbanme a los cielos, algún lado llévenme. ¿Quieres abonarle a tu confusión del Cofipe? ¿Cuál? En la mañana estaba en este bonito evento, en su tiempo libre, y en la tarde nos hizo una declaración como secretario de Hacienda. ¿Estaba descansando o no estaba descansando? Es que estaba en su... Y que subieron al bello internet y nos iba a rescatar del tipo de cambio. O el cambio de tipo, ya no sé. Múltiple personalidad los fines de semana. Oye, ¿y Fox y Crill también ahí como para entender que está dividido el PAN, va? Es Fox. Es Fox, contéstale. ¿Qué dijo? Los PANistas tenemos una cultura profunda, democrática, al interior del partido. Y que así como en el tiempo de nuestros fundadores, y así como debe ser al día de hoy, debemos de observar, evaluar y decidir libremente, de manera voluntaria e individual, quién va a ser nuestro candidato. La unidad requiere también reconocer, fortalecer y reconciliar a nuestros liderazgos. Debemos aprovechar su experiencia y todo lo que le puedan aportar al partido. Bueno, pues Crill fue a visitar a Vicente Fox para pedirle la unidad en el PAN. Vieron ahí que salieron a hablar juntos y demás. Pues bueno, tan contento que andaba Crill, pero le duró 24 horas porque hoy ya estaba Fox en Veracruz, en un acto de un presidente municipal priista. Ya Fox se desdijo. Pues básicamente decía que él no tenía ningún compromiso con Crill, en realidad, y que le parecía también muy bien que Josefina estuviera haciendo campaña. Y realmente el único problema lo tenía con la cargada contra Cordero. Oye, mientras no se pusiera la camiseta roja, porque ya vimos que sí tiene una Vicente Fox. A lo mejor le gusta el color rojo. Ay, pero qué confusión. Se gastó todas las azules y ya no tiene... Mira, con razón Cordero decía en el evento, ese previo que escuchamos, no se dejen engañar de esos que dicen que estamos mal. Y luego escuchamos a Crill y a Fox decir, es que el PAN está muy mal. Ay, qué cosas, se estarán peleando entre ellos. Pues mira, una cuestión de colores. Y hablando de colores, ya hay candidatos oficiales en Michoacán. Creo que el empleo, la educación y la seguridad son imprescindibles, impostergables. Soy consciente de la enorme responsabilidad que implica que el día de hoy yo pueda asumir la candidatura de nuestro partidista. Porque significa la oportunidad de reivindicar tanta lucha, tanto esfuerzo y tantos sacrificios. Y bueno, Luisa, María Calderón ya había obtenido su registro tanto por el PAN como por el PANAL, ¿no? Así que ya está completa la baraja para la elección de Michoacán. Y fíjate tú que el ingeniero Cárdenas se fue a Michoacán precisamente a darle su respaldo al candidato Silvano Aureoles. Y él dice, entre otras cosas, ¿les guste a quien le guste y a quien no también? Yo me pregunto, ¿a quién no podría gustarle de la izquierda? Le estaba hablando a los cardenistas que el jueves pasado salieron a decir los cardenistas que no estaban con Aureoles. Pues él dice que el gobernador les guste o no. Yo quiero pensar que el partido está unido en este momento en torno al candidato. Y no hay más que un candidato a gobernador que es Silvano Aureoles. ¡Qué cosa! Oye, ¿qué onda con las marchas? No, pues las marchas de las alianzas, porque están definidas las alianzas en Michoacán finalmente, ¿no? El PRI con el verde, el PAN con Nueva Alianza, el PRD y... Convergencia. Convergencia. Y Movimiento Ciudadano, ya no se confundan. Es que si no, luego no vamos a saber quién, pero mira, para que no se nos olvide, vean qué bonito se ve. ¡Ay, ay, la banda, banda! Ver, ahí, para que uno no se pierda en la elección de Michoacán. ¡Exacto! Bueno, estos ya los vemos de la mano de Michoacán. ¿Y a ver qué no puede cambiar cualquier elección? ¿No? Mira. Arriba las alianzas, así como no. Ahora sí, esta es la que nos pareció un poco medio rara, ¿verdad? Porque creo que todo el mundo le hace el fuchi a la maestra, excepto cuando se trata de... Ganar votitos. Ganar votitos, entonces sí. Y luego ya la otra que estábamos esperando, que no sabíamos bien cómo venían. Oye, esta igual es digna de fotografía, porque para como se ven las cosas, oye, al menos en los periódicos y en las entrevistas, pues parece... Esta podría ser la última elección que van juntos, PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Acuérdate que se hizo como un ladito desde hace una semana. ¡Qué cosa, eh! Pero hablando del rey de Roma, de Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, de Andrés Manuel López Obrador. Propone reactivar el crecimiento, ahora se fue por el tema de lo económico, mire usted. Que es importantísimo el que pronto se reactive la economía nacional. Es un problema serio el mantener la economía estancada, como ha venido sucediendo por cerca de 28 años. Y seguimos con los cambios de imagen. ¿Ah, de veras? Ah, claro, está muy de moda. Oigan, nosotros ya vamos a ver qué nos inventamos, porque ya todo mundo se cambia la imagen. Gabriela Cuevas, mira, así la veíamos antes, y subió a las redes sociales, donde ella tiene páginas en todos sus lugares. Fíjate la nueva imagen ahora con el pelo un poco más oscuro, onduladito. Sin embargo, dicen que es nada más para la foto, es la pinta para las páginas. Pero la foto está en las nubes, o trae la cabeza en las nubes, o qué sería eso subliminalmente. O el pan es el cielo azul en las nubes. Exactamente. Yo lo que digo es que está por verse si esos cambios de imagen te hacen ganar un voto, ¿no? Bueno, pero te hacen ganar un galán, sí, ¿eh? Bueno, pues... ¡Ay, bueno, pues ya he perdido ese voto! ¿Este voto? ¿No? Bueno, ¿qué te parece tu Carmelita Salinas, que es la voz del pueblo? ¿Será la voz del pueblo? Pues para ella, el bueno del Distrito Federal dice que es el secretario de Educación del DF, Mario Delgado. ¿Les gusta Mario Delgado para que sea el próximo regente de la ciudad, el alcalde de esta ciudad? ¿Les gusta Mario Delgado? ¡Sí! Vamos a apoyarlo todos, porque todos los que se han destapado, nada más los conozco por escándalos. Me hace que por ahí le contrataron varias fusioncitas de aventurera, ¿eh? Pero fíjate cómo es doña Carmen Salinas de aventurera, ella mismo, porque del PRIismo, este recalcitrante, ahora de repente con Mario Delgado, que sabemos que no es del PRI, es del PRB. Lo suyo es la aventura política, precisamente. Pero fíjate, ha apoyado últimamente a unos que pierden, yo estoy muy preocupada por Mario, fíjate. A la Bastida lo apoyó y que no, cuás. Y luego también a Madrazo. Bueno, a Cril, ¿te acuerdas cuando? Hasta las chivas. Oigan, a ver, díganme de esto que nos hicimos acreedores de unos boletos de... Tenemos un regalo, pero hay que darlo tiempo. ¿Te acuerdas? Sí. Que teníamos una rifa pendiente. Mira, el diputado Fernández Noroña, ya tenemos nuestra rifa para ver si nos ganamos cena con él. ¿Tú tienes el número qué? Yo tengo el 34. Oye, pero además nos lo entregó, ¿no? Ahí tenemos un sonido, hay que escucharlo. Ya tienen un boleto gratis para la cena. A ver si tienen la enorme fortuna de ir a cenar conmigo. ¿Qué mandó? A ver, no cualquier cosa, ¿eh? Con su firma. Con su movimiento, acampañando. Oye, pues es que sí, la verdad somos de los pocos lugares donde tomamos en cuenta sus actividades. Me tocó el boleto número uno, se me hace que no me saco nada ni de broma. Ay, pues a mí me tocó el número 34, pues a ver si sí, pues capaz que sí. Pero tú decías de pura maldad que es porque no estaba muy solicitado el boletito. Yo de todas maneras quiero ir a la cena nomás de testigo, a ver qué pasa. De mirona no te hagas. Ay, sí, claro. Nos vemos mañana, muy buenas noches.